Botanero y restaurante La Esmeralda. Ven y conoce nuestro nuevo botanero La Esmeralda, donde encontrarás gran variedad de mariscos, hamburguesas, alitas, papas a la francesa, caldo de espinazo y nuestro atractivo, el delicioso caldo de rata. Y en nuestro tradicional restaurante, los mejores y únicos pollos violados, además, arrachera, carnitas, enchiladas, quesadillas y mucho más. Los domingos encontrarás deliciosa barbacoa, menudo y birria. Disfruta de nuestras deliciosas micheladas, cerveza artesanal y rico mezcal, solo aquí, en Botanero La Esmeralda, abierto todos los días, excepto los martes, y en restaurante La Esmeralda, solo sábados y domingos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en carretera a Portezuelo, número 110 Real del Potosí, municipio de Cerro de San Pedro. Reserva a los teléfonos, 4444-4347-74, 4448-507818. ¡Te esperamos! Botanero y restaurante La Esmeralda.